Esto es Colonia Las Marías, jurisdicción de Santo Tomás, al sur de San Salvador. Estamos viendo el procesamiento de las tortillas y las entrañables pupusas. Por supuesto, una de las comidas más queridas por todos los salvadoreños y por todas las salvadoreñas. Estamos con Rosita Sánchez, experta en la fabricación de tortillas. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente estar preparando tortillas, pupusas para la clientela que está muy a la expectativa, muy pendiente de que usted concluya y los despache? ¿Cómo es la experiencia? ¿Es agradable? Es agradable porque se trata con la gente. Qué bueno. Sí, es un beneficio. Primero, es una bendición de Dios. Porque de aquí es un negocio. He preparado a mis hijos. Y he sobrevivido hasta este momento. 23 años. Un buen lapso ya. Sí. Ya para jubilarme, 25 años, 2 años más tarde. Un ejemplo de emprendedurismo y un ejemplo también de perseverancia. Ah, sí. Esta es perseverancia porque no cualquiera lo aguanta. Muy satisfactorio ver a sus hijos ya culminando sus etapas de estudio. Gracias a Dios, sí. Una victoria. Qué bueno. A pura tortilla. A pura tortilla del comal. Ahí está la tortillería del comal. Nos están invitando a ver el comal. Vamos a visitar por ahí la otra área. Con permiso. Con permiso. Estamos acercándonos. Buenas noches. Con permiso. Al sector del comal. La fabricación, la preparación de las tortillas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal están ustedes? Bien. Las tortillas más deliciosas del Salvador. Sí, más deliciosas. Las de Santo Tomás. Sí. El comal de barro y con leña. A puro fuego y a pura leña. Sí, así es. Eso es. ¿Cómo hacen para no quemarse las manos? O digo, por lo menos no quemarse tanto. Ah, tenemos un palito para estar empujando las manos. ¿Qué es este? Ah, sí. Sí, este es el palito para empujarlo. Y para manipular la tortilla ya puesta en el comal también hay que desarrollar ciertas habilidades. Sí. ¿Vaya pura mano? Sí, a pura mano. Bueno, ya hay varias tortillas. ¿Listas? Sí, ya. Ahí podemos apreciar. Eso es una cora, dos coras. ¿Qué precio tienen las tortillas? Son a cuatro por una cora. Ah, bueno. A cuatro por la cora, pero bien hermosa. Sí, son grandes. Casi ningún salvadoreño se alcanza a comer tres coras. ¿O cómo no? Bien que sí, bien que sí. Pero con un dólar de tortillas alguien queda ya bastante satisfecho. No vuelven por otro dólar hasta... Hasta en la tarde. En la tarde. ¿Y a qué hora terminan la jornada? ¿Hasta qué terminan? Hasta las seis y media, siete. No tienen hora. ¿La gente siempre quiere tortillas a todas horas? Sí, depende del movimiento que hay. ¿Cuántas veces hacen al día? Dos veces, almuerzo y cena. Almuerzo y cena. Este es el famoso comal. Este es el comal de barro. Uno de los más hermosos que hemos visto. Porque es tan grande. La que está aquí, es mi hija. Ah, vamos a conocer la hija de Rosita. Ah, bueno, vamos a saludarlo. Mucho gusto, señor. ¿Cómo es su nombre? Mauricio Ramírez. Mauricio Ramírez, un placer. Soy David Flores, para servir a usted. Aquí ayudando con los quehaceres. Está ayudando por estar curtido también por la confusión. Excelente. Eso caracteriza al salvadoreño, ¿verdad? Sí, así es. No sea chica, no sea milana. Para nada. Para nada. Así es el buen salvadoreño. Sí. Ahí somos. Los felicitamos por esa labor. Ahí estamos. Por todo ese trabajo que hace. Ahí estamos. Y siempre la demanda de pupusas no para. Mientras quita. No pasa, siempre igual. Hay revueltas, hay de queso. Ahorita solamente de... Ah. Ahorita solo hay de queso con frijones. Y de queso. Y de queso. Pero otros días se hacen de todo. Sí, se hacen de ayote y de chicharrón. Ah, ya. Excelente. Sin duda que es un gran trabajo el que hacen. Me imagino que desde temprano por la mañana. Hasta estas horas. Desde las cuatro de la mañana que se levanta uno. Sí. Está preparativo. Se prepara todo ya. Y el molino lo tienen por acá cerca. Sí, está. Está en unos... Ya en unas diez cuadras. Unas diez cuadras. Y hay que ir caminando. Hay que llevar en... Carretilla. Ah. A puro hombro. Sí. Son grandes los bacales de maíz que llevan. Sí, son grandotes. Casi cabe... Pero todos los días hay que moler, hay que preparar el maíz, clavar. Hay que... Hay que... Coser el maíz, lavarlo... Ya viste que la chamada... Ya, está en unos... Sí. Ese es mi trabajo. Ajá. Y este es el molino de allá. Ah, vaya. Ponerlo, lavarlo y molerlo. Sí, molerlo. Me imagino que se siente apoyada a su esposa. Mamá. No, sí, sí. Te ayudan entre todos. Sí, para la noche. Sí, entonces... Aquí no estaban los pocos. Hoy que estaban ellos, sí me ayudaban. Pero es que ya... Se vuelve... No se ha pasado. Nada. Solo usted tiene que ir por... Sí, solo yo. La masa, llevar el maíz al molino, regresar... Sí. Y está también sirviendo el curtido, preparándolo. Ajá, preparándolo. Excelente. Y hay momentitos en que la demanda de pupusas es enorme. Sí, es bastante. Sí. Es un niño cansa, pues. Sí. Ja, 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 ja. La pucha está súper oferta. Sí. Sí. Siendo por la vida, pero no me importa dónde. Sí, correcto. Parece que Rosita tiene demanda ahorita todavía. Sí, ahorita todavía. Las tortillas. Vamos a visitarla por acá. Con permiso. Oye, ¿está preparando harina de arroz? Sí. La harina de arroz. La... Ellos me dijeron. ¿Harina de arroz? Harina de arroz. Para hacer más justicia. Más justicia. Más justicia, porque no me alcanzó. ¿No alcanzó? No. Y la demanda sigue. ¿Se quedó con hambre la gente? Todavía falta la gente. Ja, ja, ja. ¿Cómo es el nombre de su hija que nos quiere presentar? Stephanie. ¿Está platicando ahorita? Stephanie. ¿Es Stephanie? Stephanie y Yasmin. 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 Está platicando Yasmin ahorita, pero en un momento no lo voy a entender. Ah, bueno. Mientras tanto... Ah, vaya. Mientras tanto, usted podría contarnos cómo es que conocieron a la familia Sánchez. Ah, con el mayor de los gustos. A ellos tenemos... Bueno, desde que yo me recuerdo, desde que tengo mi memoria activada, de hace unos quizás desde los tres años en adelante, yo recuerdo de ellos. La abuelita de Rosita, que se llamaba Tina, que en paz descanse, ella era... Una persona también, igual que Rosita, muy activa, y se dedicaba a la pupusería. Entonces, sí, ajá, a la tortillería. Entonces, desde pequeñita, yo recuerdo que iba a visitar a la hermana Tina, que era la abuelita de Rosita, a comprar las tortillas. Vivíamos quizás a una distancia de unas tres cuadras, donde vivía la abuelita de ella, y desde entonces yo recuerdo conocer a Rosita. Nos congregábamos en la misma iglesia, igual que con los papás de ella. Bueno, los papás de ella, el papá se llama Rafael Sánchez, y la mamá de ella se llama Teresa Sánchez. Entonces, ellos son las familias Sánchez-Sánchez, ¿verdad, Rosita? Sánchez-Sánchez. Y, pues, ahorita andamos visitándolos porque el papá de Rosita está un poquito delicado de salud. De hecho, ha estado ingresado ¿cuántas veces, Rosita, ya? Dos veces ha estado ingresado hermano Rafael. El primer día, diez días y el primer día, cince días. Ha tenido dos ingresos. Un ingreso, dice que ha sido de diez días, que fue para la fecha del 24, un poquito antes, ¿verdad? Un poquito antes, y hoy el 3 de enero que lo volvieron a ingresar, este, y el ingreso hasta hoy que le dieron el alta. Entonces, hoy que ella me avisó que le había dado el alta, pues, nos venimos a visitarlo porque, lamentablemente, a raíz de todo esto que se ha dado, la esposa de él, la mamá de Rosita, también se ha enfermado porque se ha tocado pesado, que estarse desvelando, cuidándole en el hospital, viajando. Entonces, me comentó Rosita que los dos a veces están enfermitos. Entonces, aprovechando que le dieron el alta a los dos ahora, pues, hemos venido a visitarlos. Pues, quiero comentarles que ellos formaron un papel bien importante en nuestra vida. ¿Y qué le parece si me comentas sobre ese papel más cerca de donde ellos están? Ah, perfecto. Para que tengamos una visión más clara. Sí, correcto. Pero, este, pues, queríamos comentarles de que Rosita ha sido una persona siempre con nosotros, bien especial, siempre ha estado en comunicación con nosotros, contándonos cómo van las cosas, cómo va el negocio, este, pues, aquí el negocio se llama Cucucería, El Pascón, ¿verdad, Rosita? El Pascón. El Pascón. Sí. Y, tal vez, ustedes dicen qué nombre tan extraño, pero El Pascón es, es un río. Un nacimiento de agua. Si ustedes, bueno, quizá vamos a salir a la calle para avisarles dónde está el nacimiento. Aquí, a la vuelta. Pero visitemos a los padres de ella para que nos cuente cómo es la relación. Pero Rosita está ocupada, ahorita, para que nos acompañe. Ah, va con su hija, va. ¡Miechita! ¡Miechita! Bueno, solo una miradita a la bajada para el nacimiento, que es aquí, a la vuelta. Ajá. Aquí está la vereda. ¿Usted conoce todo esto? Sí, correcto. ¿Nunca le salió la cigüenada por acá? No, nunca, pero todos los días a las 5 de la mañana veníamos a bañarnos antes de irnos a la escuela. ¿Era usted la que salía por acá? Pues acá, este es el caminito. Hay que bajar un montón de grados ahí para abajo. No creo que no se siente, no se escucha bien el nacimiento, como cuando cae el chorrito. Porque si son chorros de agua que salen, quizás un día vamos a hacer un video acá de día. Para enseñárselos. Sí, porque ahorita nos podemos caer, está bien oscuro. No, no logra verse. Pasemos a la sala donde están los padres de Rosita, para que nos cuente un poco cómo fue la relación con ellos. Ah, perfecto. Ahorita vamos a ingresar, ¿dónde están ellos? De las personas que les comentaron. Les comentamos que hoy les dieron el alta, ¿verdad? Correcto, son los padres de Rosita que están padeciendo algunos problemas de salud. Sí, hermano Rafael, Dios le bendiga. El problema que usted tiene es del corazón, le han dicho, ¿verdad? Sí, del corazón. El corazón, que está reteniendo líquidos, a causa de que el corazón lo tiene muy grande, ¿verdad? Y no le han dado un diagnóstico todavía, certero. El corazón es. El corazón le ha oprimido los pulmones y entonces retiene líquidos. El corazón le ha oprimido los pulmones y por eso retiene líquidos. Está inflamado el corazón. Y agarra líquidos en los pulmones también. Bueno, es don Rafael Sánchez y doña Teresita Sánchez. Sánchez de Sánchez. Sánchez de Sánchez, familia Sánchez Sánchez. Correcto. Que por ahora pues están enfrentando una situación de salud. Ellos dos, bastante compleja, bastante difícil, pero le han hecho frente. Y los hijos, especialmente Rosita, y creo que todos han estado muy pendientes. Muy pendientes. Norma también. Norma también. Lupita. Bueno, la verdad que todos han estado pendientes. Ellos tienen cuatro hijos en total, ¿verdad? Sí. Rosita, que es la mayor de todos. Después está Norma. Después el hijo que ellos tienen, varón que se llaman Antonio y Lupita, que es la mayor de todos. Pero cuéntenos brevemente, ¿cómo ha sido la amistad con la familia Sánchez? Ah, pues la amistad con ellos ha sido, gracias a Dios, bastante buena. Desde que estábamos pequeños, como les comentaba, yo los conozco a ellos. Desde que yo tengo memoria, en un tiempo de nuestra, bueno, de mi infancia, de nuestra infancia, puedo decir, de Jonathan, de Elmer, pues vivimos nosotros bastante lejos de acá. Vivimos allá en el departamento de Huachapán, pero las condiciones no se daban y por el estudio y todo eso era un poco difícil en ese tiempo. Entonces, hermano Rafael Sánchez, que aquí está presente, él nos ofreció amablemente construirnos un cuartito en la casa de ellos. Nos hizo un cuarto para que nos vinieramos a vivir acá. En ese tiempo ustedes no tenían casa. No, no teníamos casa. Prácticamente no teníamos casa ni dónde venir. Y él extendió la mano en esa etapa tan compleja de su vida. En esa etapa bien difícil. Él, pues, no sé cómo le hizo. La verdad que yo todavía me pregunto porque nos hizo el cuartito humilde, un cuartito de bajareque, para los que no saben, es construido de tierra, ¿verdad? Lodo con varitas de bambú. Ajá. Lo techó con lámina, ¿verdad, hermano Rafael? Lo techó con lámina y gracias a Dios, pues, este, y gracias a ellos, ¿verdad? Que nos dieron la oportunidad de vivir en su casa. Vivimos quizás por un tiempo aproximado de dos años, un poquito más. Pues, pues, aquí en Santo Tomás estudiamos nuestros primeros grados. Que yo recuerde, aquí hice mi primer grado, mi segundo grado. Este, mi hermana también, pues, iba a estudiar, ya tenía edad escolar. Y aquí comenzó a estudiar Elmer también. Elmer fue a la escuela de acá de Santo Tomás que se llamaba Belgrano. En otras palabras, hay mucho agradecimiento de parte de la familia Viera Berrío para la familia Sánchez Sánchez. Correcto, así es. Entonces, hay mucho agradecimiento. La verdad que son cosas que nunca se olvidan. El favor que ellos nos hicieron, que nos extendieron la mano cuando más lo necesitábamos. En esos momentos tan difíciles, pues, se les agradece. Aunque a veces uno no se tan pendiente por el tiempo, el trabajo y tantas cosas. Pero la verdad que en el corazón, pues, uno siente la gratitud hacia ellos. Porque, la verdad, jugaron un papel bastante importante en nuestras vidas como familia, ¿verdad? Nos apoyaron incondicionalmente. Pues, ellos no nos cobraban ni un centavo por el alquiler, ni nada. Pues, o sea, nos dieron dónde vivir. Fue de corazón un gesto que ellos tuvieron muy amable y se les agradece. Bueno, y aquel fue un momento complejo, difícil para la familia Viera Berrío. Ahora es un momento difícil para la familia Sánchez. Correcto. Yo quiero decirles que mis hermanos, pues, por su trabajo no han podido venir. Pero tanto él, como Jonathan, pues, los dos están también agradecidos. Y ellos se recuerdan de eso y les mandan, pues, 100 dólares cada uno. Se los voy a entregar. Sí. Aquí están 20. 40. 60. 80. Y 100. Vaya, eso es de parte de Jonathan. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Que estaba bien chiquitito cuando íbamos acá. Elmer sí estaba un poquito más grandecito. Sí, él sí estaba. Elmer sí ya estaba un poquito más grandecito. Comenzó a estudiar su primer grado. Aquí le voy a dar los 100 de Elmer. Aquí se los voy poniendo. 20. Aquí le voy a poner 40. 60. 80. Y 100. 100 cada uno le mandan ellos. Y también les mandan muchos saludes. Y muchos deseos de que se mejoren pronto. Pues, mi papá, mi mamá también han estado pendientes. Todos los días me llaman. Me preguntan que si tengo noticias de ustedes. Que si, cómo siguen. Hermano Pedro Viera, hermana Colomba. Entonces, si gustan, mandarles un saludo que ellos van a ver el video. Ellos querían verlos. Ahí les mandan un saludo. Hermano Viera. Saludos para el hermano Pedro Viera. Y la hermana Colomba. Sí. De Berrío. De Berrío, de Viera. De Berrío, de Viera, sí. Hermana Tere, pues, ella ahorita no puede hablar mucho porque ha estado bastante delicadita de salud. Tuvo un problema. Hermana Tere, hay que mencionar. Quiero agradecerles. Quiero agradecerles de parte mía, a sus hermanos y a todas las familias Viera. Por el gesto que han tenido por nosotros. Aunque nosotros, como le digo, no. No esperábamos eso, pero. Mi Dios es grande. Yo les agradezco que el Señor les multiplique grandemente. Que me los saluda a todos. Sí, hermana Tere, se les vamos a saludar. La verdad que esto no es nada para el gesto que ustedes tuvieron con nosotros. Eso no es nada. Pero lo hicimos de corazón. Sí, yo sé que lo hicieron de corazón. Sí, yo sé que lo hicieron de corazón. La verdad que eso, la verdad que Dios les tocó el corazón a ustedes. Y gracias a ustedes, créanos que nuestra vida fue diferente, pues, porque allá donde estábamos, la verdad que era bien difícil con el estudio, podernos superar y todo eso. Y gracias a ustedes, pues, nosotros regresamos acá, ¿verdad? Para poder seguir adelante. Y en el caso de doña Tere Sánchez, que se enfermó por estar cuidando a su esposo en el hospital. Sin embargo, aquí están los dos ahora y esperando que se recuperen, que pronto se sientan mejor. Así que, saludos y agradecimientos a la familia Sánchez. Sí, y primero Dios, que va a seguir mejor, hermano Rafael. Sí, primero Dios, hermano. Ya Dios lo va a levantar. Sí, hermano. Así es. Está con medicamentos ahorita para el corazón. Sí, lo que ha venido. Sí, lo que ha venido. De los pies y del estómago. Ah, también en el estómago agarra líquido. Sí, sí, de todos lados agarra líquido. Ajá. Pero dice el doctor que debido a eso, que el corazón ya no bombea como tiene que ser. Ah, ya. Entonces él retiene los líquidos. Ajá. Porque la última vez me comentó Rosita que había agarrado también líquido como en los pulmones, ¿verdad? Sí, hoy esta vez. Esta última vez que lo ingresaron. Sí, sí. Y que la primera vez estuvo 10 días en diciembre. Ajá. Hoy ha estado 13 días. 13 días. Ah, pues sí. Pero primero Dios, el doctor dice que no me lo ha dado curado, sino aliviado. Aliviado, ajá. Porque eso no se cura. Pero primero Dios, para que se dure dos días. Sí. Ahí va bien. Pero a pesar de eso, usted tiene fe en lo que Dios puede llevar a cabo. Sí, así es. Estamos dispuestos a lo que él dijo. Así es. Así es. Porque la primera vez que le ingresaron nosotros creímos que se iba a morir. Ajá. Estaba bastante delicado. Sí, es cierto. Hubieron tres días de crisis. Sí, me comentó Rosita que le dieron como tres paros cardíacos, ¿verdad? La primera vez que le ingresaron. Sí, sí. Pero de ahí, gracias a Dios, se levantó. Lo estabilizaron. Lo estabilizaron. Y de ahí esta vez todo. Como yo lo llevaba a una consulta, porque le iban a hacer un examen. Ajá. Y el doctor le terminó ingresar. Ah, vaya. Sí. Terminó ingresarlo. Y así parece que hasta otro día se diga en el hospital. Ah, pues sí. Pero él dice al doctor que ya está estable. Los problemas, la cosa es que no se le deje dar el medicamento. Sí, correcto. Así es. Para que él se esté... Para que él no se vuelva a llenar. Ajá, correcto. Porque el agua lo evacúa. Ah, vaya. Le dan un diurético para que evacúe el agua. Ah, vaya. Y esa es la primera vez porque no compramos el diurético. No había en el hospital y yo no lo mandé a comprar. Ajá. Hasta después ya se había hinchado. Ah, vaya. Nos comentó Rosita que una hermana de la iglesia les había ayudado a cuidarlo, ¿verdad? Sí. Lo estuvo cuidando cuando estuvo él ingresado. Sí. Esta vez sí nos ha ayudado bastante. Pero tenían que estarle pagando también. Sí, se le pagaba 15 diarios. Ah, ya. Sí, todas las noches. Ha sido difícil todo este proceso para ustedes. Sí, ha sido difícil. De gastar y gastar. Gracias a Dios ya está de vuelta. Sí. Qué bueno, hermana Tere. Vamos a dejarlos que descansen porque sabemos que están un poquito delicadísimos. pero allá va a ver mi papá, mi mamá el video, ¿verdad? Sí, también. Sí. Y... Él viene ahí y me los saluda. Él me le da un abrazo. Está teniendo. Padre, muchas gracias, hermana Tere. ¿Ellos van a escuchar? Sí, hermano Rafael. Saludos para... Él lo va a ver ahí en el video. Sí, él lo va a ver. Aquí le vamos a enviar este video al hermano Pedro, a la hermana Coloma para que puedan verlos. Sí, así es. Y ellos siempre se recuerdan de ustedes. Yo les agradezco también a ustedes por... Y cuando vengan al país, les van a venir a ver también, primero Dios, que puedan venir. Sí. Así es. ¿Se ponen que no lo hemos recibido como ya hemos recibido? No, como no. Al contrario, nos sentimos muy contentos de haberlos visitado y nos han recibido de la mejor manera. Sí, hermana Tere. Gracias. Mejor, pero mi situación es de usted. Sí. No, ya bastante han hecho ustedes por la familia Piera Berríos. Sí. Y ahora pues, hay agradecimiento de parte de ellos. Sí. Sí. Bueno, saludos. ¿Vamos a continuar en este otro lado? ¿Vamos a continuar? Sí. Saludos y muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. ¿Quiere venir? Sí, vamos a ir donde Rosita para que nos dé algo. Ah, bueno. Cómo no. Gracias. 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 Preparando la sopa de pitos. Sin duda. Buen insumo para dormir. Bueno, doña Rosita. Estamos de regreso con Rosita. Rosita, la más bonita. Pues ella es la mayor de la familia, ¿verdad? La primera hija que ellos tuvieron. Hola, hola. ¿Cómo se llama el joven? Moisés. Un gusto, Moisés. Bueno, estamos con Rosita. Tal vez ella nos puede regalar algún dato. Yo le decía que tenía teléfono con WhatsApp. Que nos regalara el número por si quieren saludarla, por si quieren desearle que el papá se recupere, por si quieren conocerla un poquito más. Ella es Rosita Sánchez. O quieren encargar pupusas. Quieren encargar pupusas o tortillas salvadoreñas hechas en comal. De las originales. Sí. ¿Tiene algún número de WhatsApp? ¿Qué pasa con WhatsApp, Rosita? 78, 20. ¿78, 20? 17, 18. 17, 18. Está bien facilito el número. Si gusta lo vuelves a repetir. 78, 20, 17, 18. 78, 20, 17, 18. Ahí pueden comunicarse con Rosita. Ella es Rosita Sánchez. Como les repito, es la hermana mayor de todos. ¿Verdad? Hay algunos hermanos que las quieran venir a ver. A mis padres, abuelitas. A mí me sentían. Ajá. Aprovechando que están ahorita ellos acá, los dos. Ella dice que pueden venir a visitarlos también. Ellos viven en Santa Tomás. Aprovechando que ya salieron del hospital, ahora están en casa. Sí, hay algunos hermanos que nos conocieron en la iglesia de Congregado Amante. Sí, es cierto. Ajá. Muchas personas los conocen a ellos. ¿Cómo se llamaba la iglesia? Chequina. La iglesia Chequina, en San Salvador. Sí, por las 5 de noviembre queda. Por las 5 de noviembre. Bueno, el llamado para los hermanos de la iglesia Chequina de San Salvador, por si quieren acercarse también, quieren comunicarse con la familia Sánchez Sánchez en esta etapa difícil. Es el momento de tender la mano. Es el momento de mostrar ese compañerismo, ese afecto. Sé que lo tienen para ellos. Han sido muchos años, tengo entendido, de congregarse en la iglesia Chequina. Bueno. ¿Cuántos años? Bastante, ¿verdad? 18 años. Como 28 años. 28 años y ellos son fundadores de la iglesia Chequina. Ajá, ya son fundadores. Son fundadores de la iglesia Chequina, que ya celebró sus 28 años. Desde el 89. Esta iglesia se fundó en 1989. Desde el 89. Ah, ahí va el abuelito de Rosita. Queremos saludarlo para que lo vean también. Hermano Miguel. Bueno. ¿El cuida a su mamá? Mi mamá. Ah, su mamá lo cuida él. O sea, ¿qué otra persona más que cuida? Buenas noches. Miguel, ¿cómo está? Buenas noches. Ya te bendiga. Mucho gusto. Un agrado saludarlo. Buenas noches. ¿Cómo está? Gracias de Dios. Mire, por ahí he estado en el culto toalita. Ah, ¿de verdad? Ah, vaya. Alimentando el espíritu. Bien. Excelente. Él es hermano Miguel, el papá de hermana Tere Sánchez, ¿verdad? ¿Usted es Sánchez? No. No. Ah, ya. ¿Manatina era Sánchez? Sí. Ah, vaya. Por eso es Sánchez ella. Sí, así es. ¿Cuántos años tiene ahorita, hermano Miguel, usted? Parece que en el 64. Ah, ¿de qué año eso se recuerda? Del año 1920. ¿Qué querido? Del 8 de mayo del año 1927. ¿De 1927? Sí. Ah, vaya. Por ahí, sí. ¿Por ahí, sí? 1927. Está bastante joven. Pero creo que tiene más de sesenta y tantos. No, tiene 89. ¿89 años? 89. No, no, no. No, le están poniendo de más. Él es casi potente, está casi potente todavía. No, le están poniendo de más. Ajá. Es del 29, sí. Sí es cierto. Sí. Ah, bueno, bueno. Lo bueno es que se siente joven todavía. Bien psicotombia. Gracias a Dios, me tiene bien recuperado. Sí. Sí, por ahí hemos estado en curso. Ah, vaya, qué bueno. Estoy viniendo y hoy ya me voy para la dormida. Ah, vaya. Ahorita mi papá nomás quiere verlo ahí, si quiere mandarles un saludo ahí en la cámara. Hermano Pedro y hermana Colomba, ¿se acuerda que vimos aquí nosotros un tiempo, vean? Cuando yo estaba pequeña, ajá. Sí, así es. Ajá. Aquí. Estamos tomando este video. Si usted quiere saludarlos, ¿quiere decirles algo? Bueno, después de mí, yo, pues, yo felicito a las amistades de antes, ¿verdad? Mi hermano, mi hermano Pedro. Sí, mi papá. Sí. Ajá. Toda la familia, pues. Sí. Le doy muchas saludes, a todos, ¿verdad? Sí. Porque yo siempre me acuerdo de las personas. Ajá, nosotros también nos acordamos de ustedes siempre. ¿Y a dónde, a dónde viven? Ellos están en Estados Unidos ahorita. Ah, para eso. Sí, allá están. Ajá. Pero sí, lo van a ver en el video. Ah, pues sí. Sí. Sí, quería verlos. Sí, muy amable. Muchas gracias. Yo siempre me acuerdo de las personas. Sí. Lo que pasa es que la comunidad tiene tiempo que ya no los vamos a ver. Sí, es cierto. Sí, pero tratando la manera de conocerlos siempre. Sí. ¿Algún día irán a regresar? Sí, van a regresar a verlos. Sí, seguro. Hay planes de venir. ¿Verdad? Ojalá, primero Dios. Y que puedan visitar. ¿Allí vive siempre? Sí. ¿Dónde vivíamos nosotros? Sí. Ajá. Qué bueno, hermano Miguel. Nos alegramos de verlo. ¿Cuántos años de vivir en Santo Tomás? ¿A quién? Ajá. Pues, mire, porque... Como antes vivía en San Marcos, ¿verdad? Sí. Ajá. Así es. Antes vivía en San Marcos. Sí. ¿Pero le gusta Santo Tomás? No, pues, sí, como de aquí soy. Ajá. Sí, como de aquí soy, todos modos, ¿verdad? Sí. Tenemos que aceptarlo. Hay que amar la tierra donde uno ha nacido. Así es. Sí, es verdad. Excelente. Es que han venido a pasear. Hemos venido a pasear, a verlos. Sí, sí, así es. Mientras uno les presta vida, ¿verdad? Sí, correcto, así es. Ah, pues, ha sido un gusto. Cuídense mucho. Bueno, pues... Un placer. Un placer haberlos saludado. Mucho gusto. Y, amigos, continúe pendiente de El Salvador 4K, siempre con muchas sorpresas para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!